No sé dónde iré, sí, iré a top ahora. Venga, se falló una cárcel ahora de puta. No me gusta usar el smite con el red, no sé por qué coño lo he hecho. Pero bueno. Se lo viene. ¡Jesús! 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 ¡Fuera! ¡Fuera! Ya necesita un flash de todos modos. Ahí está, perfecto, primero. Y además un panteón, hay que joder a panteón. ¡Jesús! Vale, mid... ¡Oh! ¡Mid un Garen! Eh... ¿Qué? What? Este es un poco arriesgado, pero vamos Me he rayado, pues tres puduras No, no sé No, ya has hecho bien, porque te podrías haber tirado la jaula Mmm Vale Está muy bien joder a un panteón en early Ya sabéis, chicos, que panteón en early es... Increíble, es de lo mejor el high champs Y joderle en early Si ya de por sí su mid Y su late game es... Puta mierda Si le jodís el early ya, así que... Oh, niño, qué susto, hostia Minion pa' mí Ah, no tengo flash, qué mierda De haber tenido flash la habría matado Qué mierda no tenía flash, tío Nada que lo sé antes, ah, qué fail, tío No sé por qué coño creí que tenía flash Qué puto fail, tío Ah, qué mierda, qué mierda Ah, qué asco That fail Bueno, habría sido la hostia Me ha jodido cesión, eh Ostras, rumble... No, cuidado colega Vale, se los hace, se los hace, sí. Al menos a uno se hace. Perfecto, buenísima, buenísima. Vale, vale. Ahora, Sion, lo más seguro es que se esté haciendo el sapo. Así que con suerte a lo mejor hasta no lo hago, creo. Lo único que... ¡Bua! Tienen esto. ¡Qué mierda! No quería entrar con la Q aún, pero... No, yo creo que no está. No, no sé, no sé. ¿Cuánto le has quitado? Muy poquito. Jodete, por la de antes. Toma. A la doble buff otra vez. O le he dicho. Está muy claro que se iba a hacer el sapo, chicos. Se te ve un poco verde. Además, está en mi blue aún. Ah, tira. Tú, 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 tú. Tío, Karen Meade, ¿en serio? Manda de cojones. Pero bueno, ellos son todas de por qué veo así. No sé, supo. A lo mejor os voy a volver. Fui, sorry. A lo mejor os voy a volver. No, 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 sí, no, 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 no. Si puedo. No, 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 no. Buenísima. No, 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 no. No, no, tranquilos. Voy yo que no me ven. No os acerquéis. Cuidado con Flash, eh. Que se echa Flash. Ya no tengo Flash, así que... Vale, perfecto. Yo no me llevo a assist. Es que no, no tenía. No pasa nada. No, sí pasa. Bueno, me llevo a assist. Yo me llevo a la aquí. Así que yo creo que... Cuidado. Cuidado, cuidado, no, no, no. Por ahí mismo. Está. Prendí la de Xion, de ver. Sí, pues espérate porque Xion va a bajar. Oh, se va a hacer los bichos esos. No hace, no hace. Eh, no siento que estoy pegando, no sé por qué. A ver si llevo la runa, hermano. La verdad es que no... No se ha hecho mucho daño ahí. Ahí está. No lo mataba si no hacía eso. Perfecto. Todo calculado. Todo calculado. No lo mataba si no hacía eso. Así que... De puta madre. De puta madre. Vale, a más Garenbindo necesita Blue, creo. Así que... Va a ser para el Nene. ¿A que sí? ¿A que sí, Morgana? ¿Va a ser para el Nene? No. ¿A que sí? ¿A que sí, Morgana? ¿Ves? Ya Rumble puede con Panteón. Panteón ya está en la mierda en la partida en general. Le he podido toda la partida a Panteón. Pero bueno, es que si le jodes el early, encima un Rumble. Y si sabe usar a la Rumble ya, te cagas. Perfecto, pues. Le regalamos la línea a Rumble. Con el doble banqueo de antes. Tú, 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 tú. Tú, tú, tú. Pero vamos a hacer un Drake. ¿Hacemos Drake, chicos? Ah, no, no tengo Smite. No, no, no. ¿Qué coño? Yo me voy a basar. ¿Se me ha jodido la Q? No sé, supone que se puede vaciar con la Q. ¿Puesta? No sé. Vamos a ponerla. Vamos, Garemid. Tú puedes, colega. Hombre, a Yasuo sí que le jodé bastísimo. No, no, espérame. Wait, me. No, 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 se va a ir. Os va a ir o no, os va a ir o no, más seguro, ¿vale? Cuidado. Con suerte, con mucha suerte. Eh, ven, ven, te quitamos el pink. Joder, se fue ahí, que asco. No me han preocupado. Hasta luego. Coño, un pink. Coño. Papá, nene. Eso es mío. 30 euros. Vale, guau, chaval. El panteón está en la mierda más profunda. 0-4-0. Ya está fuurísima, fuurísima. ¿Cómo le hemos jodido la partida? Uh, te haco ulti. Me he puto comien. Ay, tú posicionate. Ay, me jodí la... Tú posicionate, Yasuo, estás detrás de la pared y te vienes hacia mí. Dígase. Ay, qué pena. Que han perdido la hacha. Un par de la hacha, sí. Ay, qué pena. Acaban de matar a Rumble. Vale, con suerte a lo mejor está su blue. Con mucha suerte. Ay, no coño. No le quería dar eso, hostia. Espero que no lo vean ahora. Si no, será que sea ahí. Para, me ha tirado... Joder. Me da miedo, que me tira el ulti y me... Me ha revindo. Tengo heal. Vale, bueno. Me ha matado. Esa mira... Uy, 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 uy. Cuidado, chicos. Vamos, chicos. Confirmos... Ahí está. Vale. Uy. Buenísima. Muy buena. Vale, yo voy a dar con esa... Buen placer, muy buena. Ahora tiene... Uy, no, voy a echar ulti. Voy a echar ulti. Sí, sí. No, que tiré mal la E. Quería tirar la E de modo que lo empujara atrás hacia la torre. O lo pasa atrás. A ver si ahora me ha tomado esa E. Sí. Ay, qué buena. Qué ser ris. La pareja chavo que la ha echado a parla tú. Ay, bueno, este Yasuo ya está childadísimo, yo creo. Es que se joda. Por pidas a Yasuo. Ahora que sí, chicos. Y ya está. Es lo que hay. Es lo que hay. Te pidas a Yasuo, pues. Sí, te joda. ¿Puedo solo con el Drone? Al nivel 7. Es que tengo 1500 de pasta, pero aún no he ido a base. Sí, que puedo, puedo. Es verdad, puedo. Ahora sí. Besa la Q. Para la velocidad de ataque. Aunque sea corta, pero algo salgo. Sí, venid, venid. Por si acaso. No quiero. Tengo el desmay. Eh, no están estos. Sí, las moscas. Ah, qué pena. No tiene ni asistir. Es que susto esa ulti, chava. Ay, Dios, no. Vale, ahí está, ¿ves? Vale, sí, se puede vaquear con la Q. Y es que ahí, yo digo, joder. ¡Pues ya! ¡Oh, coño! Espérate, 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 espérate. No tengo nada, pero... ¡Pero soy Twitch! Vale, he hecho Flash, está bien, está bien. Se me iba ya la mierda esta, así que. Muy buenas, chicos. Había tirado, había tirado por la jaula. Espera, te ayudo porque no te van a dejar. Está bien, chicos. Por eso mismo. Sí, tu carro. No, la verdad. Ay, Dios, los pinks, tío. Me llevan por el camino a la guarbora. Siempre muero por ellos. Por eso te he dicho, ten cuidado, ten cuidado, ten cuidado, que... Cerra culta, eh. Pero bueno, yo me he tirado, ¿ves? Que tengo 1.500. De verdad, te tengo un problema con proteger los pinks. No, me has vistado y has dicho, bah, buah, está mi agago. Buah, chaval. Este me defiende. Esta está rata, que me deja morir. No hay problema, no hay problema, claro. Y pasa lo que pasa. Ay, ya te vale. Que le calles. Draven, me intentas tunear. ¿Qué es el padre? Gracias por defenderme, Draven. Yo también te quiero. Joder, ¿a dónde he quitado? Me hago blue y voy a bot, ¿vale, chicos? No, está reventando mis reds, no me gusta. ¿Su red o el pink? No, ese tipo de team. Ahora ya son. Hostia, ¿tiene el red ahí? Sí, tiene la vieja escuelas, en realidad son pinks. Muchas gracias por los beats, roaming, un abrazo, Corea. Estoy yendo a bot, ¿vale? Tranquilo, chicos, tengo ulti y todo, así que. ¿Por qué no había suficientes stuns? Déjame al menos. Ay, no me llevo, no me llevo a assist. ¿En serio? Yo por eso le he dado un básico a Varus, porque creo que no le di ninguno. Y dije, espera, espera, le doy un básico y al menos tomo el assist. Quería quedarme la... Yo soy buena gente, no quería la... Fiel por, por, por la asistencia. Ey, este, está siempre ahí. Ay, coño, qué susto. Si paro. Ahora se ha puesto bien la pared, por fin. No, pero no. A la verdad, no. Es que soy tonta. Es que... Ay, Dios, ¿qué habrá hecho? ¿Qué habrá hecho? ¿Qué habrá hecho? Mejor no verlo, eh. Mejor no preguntar. Los pinks. A ver si te va a ayudar, Garen. Se va comiendo una pelengena. ¿Por qué? Eso ha sido falsísimo. Eh, Garen te podía haber salvado, pero vamos. Joder, Garen, loco. Cabrón. ¿Qué cojones, tío? Nada. Tengo tiempo para el flash, que me faltan cinco segundos. Nada, ha sido mi culpa, tío. Es que, vale, no soy ya del pink. Porque si no, no va a llevar por acá. Pues no ayudará a mi amigo. No te jodes. Te voy a dejar aquí el tiempo. ¿Qué cojones? A ver, ayúdame a mi amigo. Me lo iba a quedar igual. Pero, a ver, ayúdame a mi amigo. Vale, a ver, eh. ¿Qué pasa? Voy a vos. Nada, que me iba a quedar aquí el guard. No voy por río, no voy a hacer que tengan pink. Da igual el guard. Me da suda. No me ha visto. Eso me ha dado. Prensios, ahí están marcados. Buenísima. Chuuu. Quizá, estaba pensando incluso, justo al recibirla esta, hacer el flash. Pero no, es que no quiero gastar un flash. O si, porque si. O sea, me habría hecho la doble. Joder, el pink es mío, chaval. Vamos a tirar esto. Por fin ha muerto, ¿no? Por fin. Mira, ya está, ya está. Ya ferí, ¿no? Si. Que se está estanciando, hombre. Me comentan que Ramble, como que se está sacando apoyo, ¿no? Sí, hombre. Ya va por todas las líneas, como si fueran. Paso de seguirte. Coño. Uy, no. Ay, buenísima. Uy, pues eso es nada más también. Alguien me tiene asco. Ha hecho hasta heal y todo, para pillarme y no me pilla. Buenísima. Buenísima, chicos. A ver si me seguía. Muy buena, muy buena. Yo he. Buenísima, chicos. Como si nada. Puta madre. A chuparla. Toma. He hecho bien volviendo, ¿no? Creo. Hala. A la gana. Ya está. Uy, buenísima, chicos. Buenísima. 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 Espérate, me come miel da. Espera, con el rey le voy ralentizando. Espérate que le he salvado. Ay, ay, que bonita. Vas a enviarle un besito. Se la merece. ¿Te imaginas que vaya a su ahí y se lo carga? Me parto. Lo que sí voy a hacer es ir a mí. Y yo dándole dikes y yo dándole al minion. Sin querer he quitado. No, me he matado. No, no se ha tirado. Menudo colipollas. Con el kill que llevo, me habría venido súper bien. Pues nada, muchas gracias. Qué majo es, joder. Qué majo es. Qué buen tío. Qué buen tío. Aprende, chicos. Aprende. Tengo 3.000. Me piro, pero vamos. Pero ya. Está el efernal. Sí, pero ya me tengo que ir. Estamos a sol. Vale, me voy. ¡Oh, muertísimo! Está de gratis ahora, en verdad. Me da igual morir. Me da igual morir. Yo quiero quitar el pink y ya está. No ha muerto. No, sí, quitar el pink. Ay, buenísima. Ay, usé mal la E. Ay, que lo mataba. El red. Es que el red le jode a Sion. Coño. Joder, no me lo he trabado. Mira, mira Draven. Draven. Ojo, Draven. Draven. No, Draven. Estoy yendo a Blush. No sé por qué no le pongo entonación a los nombres. Temo. Dígase ahí. Draven. Oh, no me pegas. Es que va a estar con pincha conmigo. Yo, joderle, joderle. Muy bien. No, no me pegas. No, no me pegas. Draven, que se compraba dos botas para... Jajaja. Hija de puta. No está bien. No tienes amor, ¿eh? Ay, quieto. No, no. No. Sí. Es gracioso que LOL un día dejara comprar dos botas. Para poner botas cada una de cada color. La botas de movimiento con una botas de explosión. Una build entera de botas. Yo lo veo. Llega una partida. Y que se destaque el movimiento. ¿Qué hace mi amigo por ahí? Puta idea. Haciendo amigos. Pero, pero... Uh, mira, ya subo. Yo se destaque, ¿eh? Bueno, yo voy a tener Q. Estamos muertos. Vamos, defloración. Vamos, defloración. Estoy detrás, ¿eh, chicos? No. Se me va la invisibilidad. Digo, como le ponga yo el escudo y me ponga yo el ese. No, se ha tirado esto, coño. Jesús. Estamos en Thor rompiendo, ¿vale? Y me paró el... A ver si puedo matarlo. Tranqui, tranqui, tranqui. Ven por tu camino, ven por tu camino. Tirin, 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 tirin. Me paro con Thor. No. Y yo tanqueando, ¿no? ¡Toma! ¡Toma! A ver, te salvo. El pobre... No puede entrar. Lo... Oh, 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 oh. ¡Ay, sí, sí! ¡Ué! ¡Ay, Dios! Este es tonto. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué coño hacéis? ¿Qué coño hacéis? No, no. ¡Ay, Dios mío! 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 Cuando me veo eso me suelen decir gracias, también se empiezan a reír, pero bueno. Me estoy muriendo, lo siento, espérate. Gracias. Dígese, dígese. Es que no me esperaba ni el Gil, ¿sabes? Iba en plan, mira, voy con uno de vida, ¿sabes? Pasa, ¿no confías en mí o qué? No, no sé, no iba a morir. Lleva yo este chula por la vida. Ah, bueno, lo mató, lo mató. Pues yo que quería robárselo. Como un buen hombre. Ha sido muy bueno. O sea, le tanqueo la torre al Rumble. ¿A que se la hago? Para que pase. Uy, Varus. Esperemos que me hayas visto. No, se ha ido a mi la defender, qué asco. Ay, qué putada, llega a venir. Me hacía un hijo, vamos. Pero un hijo enorme, ¿no? Lo siente. Tiro, tiro, tiro. Uy, 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 uy. Joder, esa tremenda. Mira, mira, mira. Tengo Q. Tengo Q. Tengo Q. Tengo Q. Pues yo no. Yo no tengo Q. Uy, un 4. Ahí está, perfecto. Tengo Q. Y yo pienso que no. Un 4. Tengo Q. Veo... Tengo Q. Tengo Q. Dengo Q. Tengo Q. ¿Y no lo va a trabajar? ¡Qué pena! ¡Oh! ¡Lolololololol! ¡No puedo morir! ¡No! ¡Mi! 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 ¡HELP! Joder, mierda, me podría haber hecho a Pante ¡Qué mierda! ¡Pam! ¡Ahí está! ¡Vámonos! Buenas chicos, ahí está, si os gusta el like, si no os gusta el big like, dejadme en el caja de comentarios que os ha parecido Hasta el siguiente